Corría, ay morena, morenita mía, no te olvidaré Un amor tan grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como una flor De un cariño y un corazón que siente y que ama Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Un amor tan grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como una flor Y un cariño y un corazón que siente y que ama Ay morena, si tú no me olvidas, no te olvidaré Ay morena, si tú no me olvidas, no te olvidaré Ay morena, si tú no me olvidas, no te 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 olvidas, no te